Música Se me cayó la cartera Una amiga mía Vio cuando se me cayó Yo iba muy rápido ya Entonces ella la agarró Y un motocon Yo estaba observando todo Y le dijo ven yo lo conozco Déjame alcanzarlo y llevársela Que pasa que el individuo a mi no me conoce Ni yo lo conozco Entonces lo que hizo fue que se robó la cartera ¿Cuándo fue eso? Tenía 20 mil y pico pesos ¿Cuándo fue eso? Eso fue el viernes ¿Cómo a qué hora? Eso como a las 8 de la noche ¿Tú lo viste a él ya? Sí, lo tienen detenido ahora Ahora vamos a trasladarle a testigos Desde Santo Domingo hacia acá Para que venga a declarar Mi hermano, ¿qué tú esperas de las autoridades? Que aparezcan mis documentos No el dinero El dinero se consigue Pero mis documentos dan brega conseguir ¿Más o menos? ¿No quieres el dinero ya? No, no, no Mis documentos es lo que me interesa Más o menos ¿Qué cantidad de dinero tenías tú? 20 mil y pico pesos ¿Qué documentos tenía usted dentro de la cartera? Mi tarjeta de crédito Mi tarjeta de débito Mi seguro médico Mi cédula Sin número de papeles ¿Tu nombre correcto, hermano? Jeffrey Rafael Salas Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!